Desarrollamos en el día de hoy, ante esta Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, la comparecencia prevista al alcanzar el ecuador de la legislatura. Les propongo hacer recapitulación sobre la actuación desarrollada por la Consejería en los distintos ámbitos de su responsabilidad y les plantearé igualmente las prioridades que nos hemos marcado para abordar la segunda parte de esta legislatura. Su referente político inmediato lo constituye necesariamente el proyecto presentado ante sus señorías en mi comparecencia de legislatura ante esta misma Comisión el pasado 6 de septiembre de 2019. En ella, al margen de las propuestas concretas que examinaremos más adelante, comprometía una forma de actuar, un cierto ideario sobre la forma de estar en política que ha guiado mi actuación en estos dos años. Diálogo, concertación institucional, colaboración público-privada, trabajo en equipo y visión de comunidad son los elementos que conforman el ecosistema bajo el que hemos desarrollado nuestra acción de Gobierno. Creo, señorías, en el trabajo en equipo para enfrentar una gran tarea. Por ello, quiero expresar aquí mi agradecimiento a mi equipo más directo, a los altos cargos de la Consejería, así como a nuestros empleados públicos por el excelente trabajo desarrollado en unas circunstancias tan inesperadas como difíciles y por el compromiso demostrado día a día en la defensa del interés público que tenemos encomendada. Creo, señorías, en el diálogo sectorial para definir las mejores propuestas de actuación. Diálogo con quienes representan los intereses y preocupaciones de los distintos sectores ligados a la actuación de la Consejería para conocer sus puntos de vista y, sobre todo, para incorporarlos al trabajo diario y a la planificación del futuro. Creo, señorías, en el territorio como protagonista de nuestras políticas y, por eso, creo en el diálogo con los responsables de las distintas administraciones territoriales con quienes colaboramos para volcar una parte muy importante de las acciones en materia cultural y turística en este territorio. Diálogo, por tanto, con los municipios y diputaciones provinciales de Castilla y León. Diálogo con la Administración General del Estado y con las restantes comunidades autónomas en las distintas conferencias sectoriales. Y diálogo con las autoridades portuguesas vecinas con las que trabajamos en numerosos proyectos. Creo, señorías, en el acuerdo político para articular políticas de comunidad. Creo en el diálogo con el contrincante político con quienes desde esta Cámara representan idearios y posiciones distintas a las que personalmente sostengo, que no son tan distintas cuando hablamos de nuestro ámbito competencial. La experiencia de este tiempo nos ha mostrado que, tanto en esta comisión como en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, es posible que alcancemos acuerdos parlamentarios y afirmemos coincidencias en nuestra distinta forma de ver las cosas. Señorías, mi agradecimiento a todos ustedes por ello y mi sincera invitación a profundizar en esta línea. Creo, señorías, en el fair play y en la gestión de los recursos públicos. Creo en la conveniencia de someter a la publicidad y a la abierta concurrencia la elección de aquellos proyectos que, tras una valoración con criterios objetivos previamente conocidos por todos, merecen el apoyo económico con unos recursos públicos necesariamente limitados, de la misma forma que creo que este mismo criterio de concurrencia pública debe ser aplicado a la elección de los representantes técnicos de la consejería y, en particular, de los directores de nuestros centros. Y creo, señorías, en el futuro. Creo, y así insistí en ello en mi comparecencia de presentación a esta comisión, en el poder de transformación que tienen las nuevas tecnologías y el proceso de digitalización de nuestra vida colectiva, en el cambio de la forma de ejecutar las políticas públicas que esta consejería tiene encomendadas y, por tanto, en el acceso de los ciudadanos a los bienes que la cultura, el deporte y turismo nos aportan. Desde este enfoque y a lo largo de estos dos primeros años de legislatura han cambiado ya algunas cosas importantes. Hemos cambiado los criterios de inversión y ejecución de obras de protección y recuperación de nuestro patrimonio cultural, basándonos en el diálogo con el territorio y en la acción concertada con las corporaciones locales, especialmente con las diputaciones provinciales, garantizando en nuestros presupuestos recursos económicos para atender las necesidades de las distintas tipologías o manifestaciones de este patrimonio. Hemos abordado la definitiva tramitación de los expedientes que hace tiempo, mucho tiempo, esperaban su declaración como bienes de interés cultural y abierto esta declaración a tipologías del patrimonio cultural menos representadas. Hemos consolidado una oferta cultural pública de la Junta de Castilla y León desde la acción coordinada de todos los centros dependientes de la consejería, con una visión de conjunto de esa programación cultural. Hemos reforzado la disponibilidad para los ciudadanos de los servicios y contenidos culturales que ofrece la consejería, con una apuesta muy firme por la digitalización de la cultura y las nuevas tecnologías en el trabajo de nuestros centros. Hemos puesto en marcha nuevos eventos culturales gestionados directamente por la consejería, festivales internacionales de fotografía y literatura de Castilla y León y escenario patrimonio. Reforzado y reformulado los ya existentes, ARPA, Fácil, Circo, la Feria de Teatro de Castilla y León, así como la integración de los eventos Cocinando con Trufa y Soria Gastronómica en un festival internacional de gastronomía de Castilla y León y abierto nuevas líneas de colaboración y apoyo a las corporaciones locales en los que gestionan Seminci en Valladolid, Otoño Musical en Soria y Teatro Clásico en Olmedo, así como a la Fundación de las Edades del Hombre, reordenando con una convocatoria pública basada en criterios objetivos y en una gestión transparente nuestro apoyo en pie de igualdad al conjunto de eventos culturales que desarrollan terceros en nuestra comunidad. Hemos celebrado virtualmente y con gran éxito de participantes el VI Congreso Internacional del Español, puesto en marcha el Festival Internacional de Literatura de Castilla y León, y en las próximas semanas arrancará una nueva iniciativa de gran calado en la promoción del español en formato virtual y en colaboración con las cuatro universidades públicas, como es el I Congreso Internacional del Español para fines específicos. Hemos puesto en marcha, de la mano de sus representantes, el Plan de Actuación para la reactivación del sector turístico de Castilla y León 2021-2023, en el que se recogen las prioridades de actuación para los próximos años, adaptando los criterios generales del Plan Estratégico de Turismo a las necesidades del sector en las actuales circunstancias. Hemos cumplido los compromisos asumidos para la Consejería en el Pacto para la Recuperación Económica del Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León. Hemos impulsado el protagonismo del territorio en la promoción de la cultura, de la práctica deportiva y de la oferta turística, propiciando que esa oferta tenga presencia más allá de las capitales de provincia, con iniciativas como Arpa Territorio, Escenario Patrimonio, el Festival de Literatura o la edición Lux de las Edades del Hombre. Y hemos avanzado significativamente en la introducción de criterios de concurrencia pública, objetividad y transparencia en las convocatorias de ayudas públicas realizadas por la Consejería en sus distintos ámbitos, así como en la selección de los responsables de sus centros. Señorías, trabajo en equipo, mirada sobre el territorio, diálogo con todos y acuerdos políticos. Y las circunstancias nos han puesto a prueba. Afrontamos una legislatura excepcional. Intentar en una comparecencia como esta el doble ejercicio que les propongo de recapitulación del pasado y propuesta del futuro no es, señorías, nada fácil. A veces parece que la pandemia lo cubre todo. En efecto, la nueva situación generada a partir de la pandemia y la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, apenas seis meses después del inicio efectivo de esta legislatura, ha provocado una profunda alteración en todos los órdenes de nuestra vida colectiva y producido efectos muy directos y muy perjudiciales en la actividad de los sectores de la cultura, el patrimonio cultural, el deporte y el turismo de Castilla y León. Muy grave por las evidentes limitaciones surgidas para los ciudadanos en el acceso a la cultura, la práctica deportiva y el ocio turístico, pero con un efecto crítico sobre la viabilidad económica de sus profesionales y empresas en este ya año y medio largo. Atender esta doble urgencia ha sido y es nuestra prioridad. He insistido en ello en anteriores ocasiones. Se suele advertir que la atención de lo urgente no nos debe apartar de la resolución de lo importante. Y esto es cierto y un gran consejo en condiciones normales. Pero, señorías, no atravesamos condiciones normales ni esta es, convendrán conmigo, una legislatura normal. Solo ahora, con unos porcentajes crecientes de vacunación y siempre con extraordinaria prudencia, queremos ver los avances, queremos ver el final del túnel y la vuelta a una cierta normalidad. Hemos sido perfectamente conscientes de cómo la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 marcaba la actualidad y condicionaba el día a día. Enfrentábamos, seguimos haciéndolo, una etapa de incertidumbres cuya extensión en el tiempo y cuyas consecuencias son todavía hoy inciertas y que ha puesto a prueba nuestra capacidad colectiva para adaptarnos a este complicado escenario. Y el deporte, la práctica físico-deportiva, las actividades culturales o la actividad turística no son una excepción. Más bien, parecen la regla. Incertidumbres que afectan al propio desarrollo de estas actividades y que nos han obligado y obligan en cada momento a ponderar la situación sanitaria a la hora de adoptar decisiones. E incertidumbres y sombras en torno a sus efectos a corto y medio plazo sobre la viabilidad económica de muchas entidades y empresas de nuestros sectores en Castilla y León. Sectores que han sido de los más afectados tras la paralización total o, al menos, tras la significativa limitación de su actividad y, lo que es peor, sectores de nuestra vida colectiva que nos costará recuperar. Este, señorías, el marco general en el que nos movemos. No obstante, y cualquiera que fueran las dificultades, hemos intentado en todo momento no perder de vista en esta primera parte de la legislatura el proyecto inicial que nos habíamos trazado. Las líneas maestras de nuestra acción política, recogidas en el acuerdo de Gobierno y presentadas ante esta Cámara en septiembre de 2019, han inspirado el trabajo del equipo de la Consejería en este tiempo sin renunciar a alcanzar el desarrollo de sus objetivos a lo largo de la legislatura, aunque acomodándolos y adaptándolos, cuando ha sido imprescindible, a las nuevas circunstancias surgidas. A este criterio responden los vigentes presupuestos de la Consejería y los que estamos preparando para 2022, como confío, tendrán oportunidad en breve de conocer sus señorías. De todo ello, especialmente de la respuesta en términos de apoyo económico mediante subvenciones o ayudas a los sectores más afectados, hemos tenido oportunidad de debatir en muy diferentes ocasiones en esta Cámara e incluso, señorías, de llegar a acuerdos, como el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión para hacer frente a la crisis, cuyos apartados 39 y 40 orientan la respuesta pública en las materias propias de esta consejería. De este modo, lo primero que es preciso recordar es el hecho de que la Junta de Castilla y León, una vez reconocido por primera vez a mediados de abril de 2020 el carácter esencial de estos sectores económicos a los efectos de la crisis, convocó, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, el pasado año, una batería de líneas de ayuda para hacer frente a la situación de inactividad derivada de la COVID-19, todas ellas, como se comprometió la consejería, resueltas y pagadas antes de concluir ese año 2020. Tres convocatorias para el sector cultural y del español, para hacer frente respectivamente a las necesidades de liquidez, la modernización y digitalización del sector y el apoyo al asociacionismo, otras dos para el sector del patrimonio cultural, por estos dos últimos conceptos, dos más para el deporte, con el propósito de dotar de liquidez a las entidades y modernizar el sector, y uno más, por último, volcada en la liquidez, como nos solicitó el propio sector para empresas y establecimientos turísticos de Castilla y León. En segundo lugar, para los sectores del deporte y del turismo se han articulado medidas adicionales. Así, como conocen sus señorías, hemos convocado por valor de un millón de euros ayudas a los centros deportivos de Castilla y León para paliar los efectos de las medidas sanitarias que han supuesto su paralización o reducción de la actividad en diferentes momentos, lo que exigió, como igualmente recordarán, la previa aprobación de un decreto ley habilitante con el propósito de atender una necesidad específica que habíamos detectado. Del mismo modo, el apoyo al turismo ha dado lugar a nuevas medidas. A una convocatoria extraordinaria en 2021 con 20 millones de euros destinados a paliar la situación de pérdida económica sufrida por el sector turístico de Castilla y León por la pandemia. A una convocatoria de subvenciones dotada con 5 millones de euros destinada a financiar la creación y adecuación de espacios seguros en establecimientos turísticos de Castilla y León. A subvenciones destinadas a paliar la pérdida económica de las agencias de viaje de Castilla y León derivada de la crisis y que autoriza una asignación de una cuantía fija de 4.000 euros a todas aquellas agencias que estén inscritas en el registro de turismo de Castilla y León. Y una convocatoria de subvenciones de 2 millones de euros al gasto turístico en Castilla y León para reactivar la demanda turística, el denominado bono turístico. Hayasme referir en extenso, más adelante, en el entendimiento de que se trata en gran parte de medidas que se están desarrollando en estos momentos. En tercer lugar, a estas iniciativas se suman, desde una perspectiva global de la acción de la Junta de Castilla y León, las medidas de apoyo al conjunto de nuestra actividad económica en los distintos sectores de Castilla y León, incluidos, como es lógico, la cultura, el patrimonio cultural, el deporte y el turismo, tras esa importante declaración, como sectores esenciales a los efectos de la crisis. Medidas que, conviene recordarlo, debemos entender siempre en coordinación, en confluencia con las adoptadas por las restantes Administraciones públicas, muy especialmente las adoptadas desde el Gobierno de la Nación, pues, como insistí desde mi primera comparecencia en esta comisión en relación al COVID-19 el 4 de mayo de 2020, y lo sigo manteniendo, la coordinación de los esfuerzos públicos era y es imprescindible. En cualquier caso, y desde el primer momento, se articularon por la Junta de Castilla y León las ayudas desarrolladas desde una perspectiva de emprendimiento empresarial, impulsadas y gestionadas desde la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, así como las desarrolladas por la Consejería de Empleo e Industria desde una perspectiva de mantenimiento y creación de empleo en estos sectores, que en este último caso, y como recordarán sus señorías, se reforzaron en el ámbito del diálogo social con las iniciativas incluidas en el plan de choque por el empleo, negociado con los agentes sociales en esta perspectiva de apoyo al empleo y a la empleabilidad en los sectores más castigados por la crisis económica derivada de esta pandemia. No obstante, este planteamiento puede y debe ser entendido como una estrategia general de la Junta de Castilla y León sobre esta cuestión que está viva y que se completa y enriquece con la coordinación con el Gobierno de la Nación. Por ello, a todo lo anterior y al margen de los fondos europeos adscritos al plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado por el Gobierno ante las autoridades comunitarias, en el plazo que prima la financiación de proyectos de cambio a medio y largo plazo en los que estamos trabajando, debemos sumar dos importantes iniciativas que completan este escenario de apoyo a los sectores más afectados por la crisis y, desde luego, a los sectores cultural, deportivo y turístico de nuestra comunidad. De un lado, las ayudas directas a los sectores más afectados derivadas de la aportación aprobada por el Gobierno de la Nación que están gestionando durante 2021 las comunidades autónomas, en nuestro caso, a través de la Consejería de Economía y Hacienda y el Instituto para la Competitividad Empresarial. Esas ayudas han sido ya convocadas y están pendientes de resolución por un valor de 232,5 millones de euros y, obviamente, basta consultar los anexos 3 y 4 de esa convocatoria para comprobar que alcanza a los profesionales y empresas de nuestro ámbito, incluidos en los correspondientes códigos de la CENAE, esto es, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Y, de otro lado, no podemos olvidar el compromiso de la Junta, asumido a través de su presidente, respecto a la disponibilidad de un nuevo paquete de ayudas por valor de 200 millones de euros, financiado con la sentencia favorable sobre el IVA, en la medida en que su importe se haga efectivo y dirigido igualmente a apoyar en lo que necesiten los sectores más afectados. Pero, como ya se apuntaba, el escenario general debe verse completado con la aportación adicional de los fondos comunitarios gestionados a través del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De acuerdo con las propuestas iniciales formuladas, empezamos a conocer datos concretos sobre esta financiación. En primer término, ya han sido asignados 21,5 millones de euros en tres ámbitos o proyectos concretos. Las actuaciones de restauración de monumentos del Camino de Santiago dentro del plan de modernización y competitividad del sector turístico, 5,8 millones de euros. La revalorización de la industria cultural, 14,7 millones de euros. Y el proyecto España Hub Audiovisual, un millón de euros. Y el plan de mejora de la eficiencia energética de centros e instalaciones deportivas, 8 millones de euros, proyectos pendientes de asignar en el ámbito de la política deportiva. En segundo lugar, el impulso de la sostenibilidad turística nos ofrece unas primeras cifras pendientes de confirmación por valor de 115,8 millones de euros en planes territoriales de sostenibilidad turística en destino. Se trata de acciones a ejecutar por las corporaciones locales en las que la comunidad autónoma asume la función de transferir los fondos mediante subvenciones directas otorgadas en convocatorias públicas durante los años 2021, 2022 y 2023. En cualquier caso, y haciendo recapitulación de las medidas de apoyo económico puestas en marcha, podemos afirmar que, de un lado, las ocho convocatorias de ayudas de 2020 realizadas desde la consejería supusieron la concesión de 1.554 subvenciones a las que destinamos, en contabilidad oficial ya cerrada, 4,3 millones de euros y, de otro, las cinco convocatorias previstas para 2021, notadas con 30 millones de euros y todavía en ejecución, han supuesto por el momento la concesión de 9.076 ayudas por valor, con datos de contabilidad oficial cerrados a 31 de agosto, de 24 millones de euros. Al tiempo, y como bien conocen sus señorías, la convocatoria extraordinaria realizada por la Consejería de Economía y Hacienda a través del ICE, aunque con datos no cerrados, dado que la convocatoria no ha concluido, permite pensar en una aportación adicional a los sectores económicos ligados a la consejería, cifrados entre 35 y 46 millones de euros y unas 2.000 empresas más apoyadas económicamente. Señorías, en suma y desde un punto de vista político, a mi juicio, queda camino por recorrer. La pandemia y la crisis económica derivada han marcado una legislatura que solo se puede calificar como excepcional. Pensamos, y estoy convencido que sus señorías lo comparten plenamente, que con toda la prudencia necesaria, la progresiva disminución de las restricciones acordadas por nuestras autoridades sanitarias para hacer frente a la enfermedad nos encaminan hacia la anhelada normalidad. Pero siendo esta nuestra confianza, también creo que la respuesta a sus efectos económicos en el tiempo seguirá definiendo nuestra acción, en por lo menos los próximos meses. Lo importante, señorías, es que, como he intentado mostrar aquí, Castilla y León cuenta con un marco general de respuesta, coordinado con las iniciativas del Gobierno de la Nación y suficientemente dotado para hacer frente al proceso de recuperación económica de los sectores más afectados por la crisis, entre los que se encuentran los ligados a esta Consejería de Cultura y Turismo. Concretarlo, en esta segunda parte de la legislatura será una de nuestras tareas más importantes. Pero, como ya les adelantaba, señorías, la respuesta a los efectos de la pandemia se ha visto acompasada en este tiempo con el desarrollo de los objetivos y prioridades en los cinco grandes ámbitos de actuación de la Consejería fijados en la comparecencia de inicio de la legislatura. Como recordarán, en la comparecencia de presentación del proyecto de presupuestos para 2021, el 16 de diciembre de 2020, ya estructuré mi intervención de acuerdo a estos grandes objetivos. Hagamos un momento memoria la promoción del patrimonio cultural como factor de desarrollo, de una cultura sin dirigismos y al servicio de los ciudadanos, de la lengua española como recurso identitario y económico, de la práctica físico-deportiva como fuente de salud y de bienestar social y del turismo de nuestra comunidad autónoma como palanca para la dinamización económica y social de nuestro medio rural. En primer lugar, la promoción del patrimonio cultural como factor de desarrollo. Desde mi comparecencia de presentación fijamos los cambios que considerábamos necesarios realizar y a ello nos hemos dedicado. Invertir en patrimonio con criterios técnicos y científicos, pero con la complicidad y la opinión de la iniciativa local, su consideración como un elemento más del desarrollo local y una visión comprometida con el territorio. El llamamiento a la colaboración público-privada, la apuesta por la innovación tecnológica en el sector o la digitalización de toda la cadena de valor del patrimonio cultural de Castilla y León fueron y son, en lo sustancial, los criterios que rigen ese cambio de rumbo y la nueva ley de patrimonio cultural, el marco legal de ese cambio, convencidos en el compromiso del conjunto de la sociedad de Castilla y León. En primer lugar, se ha producido un cambio de fondo en los criterios de decisión respecto de las inversiones reales que se realizan desde la Junta de Castilla y León sobre los bienes de nuestro patrimonio cultural, contando para ello con las corporaciones locales de cada provincia a la hora de tomar decisiones y, por eso, hemos establecido un programa de concertación con las diputaciones provinciales que, en clave de desarrollo local y desde las iniciativas surgidas del territorio, fija la programación de inversiones que en los próximos ejercicios vamos a contratar y ejecutar. Y lo hacemos asegurando, además, una atención más equilibrada a toda la tipología de bienes que conforman nuestro patrimonio cultural y, por eso, nuestros presupuestos de este año incluyen ya –lo veíamos, señorías, al examinar el proyecto de presupuestos 2021– un nuevo sistema de programación para nuestras intervenciones mediante siete bloques temáticos –patrimonio civil y arquitectura defensiva, patrimonio religioso, patrimonio arqueológico, patrimonio etnológico, patrimonio industrial, patrimonio inmaterial y conjuntos históricos– y dos ámbitos específicos de actuación, la conservación preventiva y los bienes muebles, desgranados en el propio anexo de inversiones reales del presupuesto. En segundo lugar, y como complemento de lo anterior, hemos apostado por innovar en la gestión mediante fórmulas de gestión coordinadas y concertadas, donde prevalece la corresponsabilidad de todos en el cuidado de nuestros bienes desde una óptica moderna y de sostenibilidad en la intervención pública. Para ello, se profundiza en el programa uno por uno, participando en proyectos promovidos por los titulares o gestores de los bienes culturales, se convocan ayudas destinadas a financiar actuaciones de conservación y protección de los bienes y participamos en proyectos de reutilización adaptativa que dé nuevos usos a nuestro patrimonio cultural, como el Acometido, por ejemplo, en el Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo o el de la Casa Grande de Palencia, así como la colaboración con el Ayuntamiento de Favero o el de Paredes de Nava para la recuperación del antiguo convento de San Francisco de sus antiguas escuelas para poner en marcha un centro cultural que dinamice el territorio. En tercer lugar, insistimos en un especial apoyo a los conjuntos históricos para un mejor conocimiento de estos pequeños núcleos rurales y sus territorios circundantes. Y, como conocen sus señorías, el pasado año se convocó por primera vez el Premio a las Mejores Prácticas en Conjuntos Históricos y Etnológicos de Castilla y León, que recayó en las bodegas de Atauta, en Soria, con el que queremos reconocer el buen hacer de las entidades locales de la comunidad autónoma con conjuntos históricos o etnológicos que, a través de unas buenas prácticas en la gestión de su patrimonio, contribuyen a su mejora, acondicionamiento, dinamización territorial e implicación social en la protección del patrimonio cultural. En cuarto lugar, hemos renovado una experiencia de éxito como la Bienal ARPA, que a partir de ahora tendrá carácter presencial y digital e incluirá el programa ARPA Territorio, que en su primera edición ha contado con 50 acciones por todas las provincias de Castilla y León, con las que se impulsa la participación ciudadana y la iniciativa social en la gestión del patrimonio cultural, preferentemente en áreas rurales. En quinto lugar, y como ya les anunciaba en la presentación de presupuestos de 2021, estamos desarrollando el proyecto piloto de investigación y conservación preventiva sobre el patrimonio cultural del municipio de Ponferrada, sustentado, como saben, en la aplicación de las nuevas tecnologías. La experiencia nos ha permitido desarrollar el método de inspección, diagnóstico y control del patrimonio, que es ya la base de los trabajos de diagnóstico y estudios, abriendo paso a nuevas iniciativas que queremos lanzar en 2023, en concreto con la Universidad de Valladolid, con la que ya trabajamos para la inspección de los bienes de interés cultural, así como los proyectos de vigilancia remota de yacimientos y un proyecto para iglesias en localidades despobladas de la provincia de Sobia. En sexto lugar, la colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas permitirá impulsar la I+, D+, I en el sector del patrimonio cultural, para lo cual hemos convocado una nueva línea de subvención, por primera vez en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de investigación arqueológica dirigida a impulsar la exploración sobre nuestro pasado a través de la aplicación de la metodología arqueológica, con el objeto de generar y transferir conocimiento científico, aplicando metodologías interdisciplinares y técnicas novedosas. De igual modo, en breve publicaremos la convocatoria de las ayudas a proyectos I+, D+, I aplicados al patrimonio. En séptimo lugar, y como recordarán sus señorías del pasado debate de presupuestos, estamos invirtiendo en la transformación del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, como agente público del Sistema Regional de Investigación e Innovación, proporcionándole capacidad tecnológica suficiente en el desarrollo de los programas de investigación e innovación para la gestión, conservación y difusión del patrimonio cultural de Castilla y León. Y como bien conocen sus señorías, el reconocimiento, protección y declaración de bienes de interés cultural ha experimentado un cambio significativo en una doble dirección ya anunciada en septiembre de 2019. De un lado, dando mayor peso a la declaración de conjuntos complejos y de aquellas tipologías menos representadas en los catálogos del patrimonio cultural y de otro, con un compromiso firme y un programa de trabajo dirigido a finalizar aquellos procedimientos iniciados hace tiempo y cuya resolución, sin embargo, estaba pendiente desde entonces. Hoy, 22 de los 76 expedientes pendientes han sido resueltos y, de acuerdo con ese programa de trabajo, los restantes lo serán a lo largo de la legislatura. Finalmente, el conjunto de cambios propuestos tendrá su expresión legal en la aprobación y remisión a esta Cámara, antes de que concluya el presente año, del proyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León, en el que queremos plasmar no solo la actualización del régimen jurídico, de su promoción y protección a que responden estos cambios, sino también un incremento muy significativo de su dotación económica. De esta forma, la Junta de Castilla y León asume en la ley el compromiso de incrementar progresivamente estos recursos en los próximos cinco años. Esto significa que pretendemos doblar el presupuesto destinado hoy a actuar en el patrimonio cultural de Castilla y León y recuperar niveles de inversión anteriores a la crisis económica. Al tiempo y en este escenario de incremento y consolidación presupuestaria de los recursos económicos destinados al patrimonio, aprobaremos, antes también de que concluya el año, el Plan Estratégico del Patrimonio de Castilla y León 2022-2026, en el que se fijarán las actuaciones e inversiones a desarrollar a corto y medio plazo. Como segundo eje, la promoción cultural en Castilla y León. El segundo gran objetivo de esta legislatura, como ya les adelantaba, es la promoción cultural en Castilla y León. Cualquier balance, por mi parte, del momento que atraviesa nuestra cultura es indisociable de la propia situación generada por la pandemia. Las medidas y restricciones sanitarias adoptadas han provocado en este tiempo una reducción de nuestra oferta cultural, con lo que ello acarrea en términos de limitación del derecho de los ciudadanos a acceder a una cultura de calidad y han abocado a los creadores y artistas, a los profesionales y empresas del sector cultural a una muy difícil situación derivada de la reducción de su actividad, una situación que, por fortuna, se está recuperando, acompasada a la evolución de la situación sanitaria. De este modo, y al margen del marco general de apoyo económico a la actividad empresarial y de las ayudas específicas articuladas para el sector, al que me refería al inicio de mi intervención, nuestra prioridad ha sido y es destinar nuestros recursos a crear, a propiciar actividades culturales que garanticen tanto el acceso a los ciudadanos a la cultura como el trabajo de sus profesionales y empresas en Castilla y León. Y lo hemos hecho sin perder de vista lo inmediato, para lo cual hemos seguido programando cultura con medidas que facilitaran a las empresas del sector adaptar su realización a la situación que vivíamos y con la utilización de nuevos canales para hacer llegar esa actividad cultural a los ciudadanos. Pero también lo hemos hecho sin perder de vista lo esencial, sin perder de vista y apoyándonos en las que consideramos las líneas maestras de nuestra acción en materia de cultura expresadas en esta Cámara en septiembre de 2019. En ellas hemos basado parte de nuestra respuesta a los efectos de la crisis porque seguimos considerando que Castilla y León merece profundizar en ellas. En la necesidad de potenciar la red de centros culturales de nuestra comunidad autónoma, en el apoyo a las industrias culturales y creativas y en el fomento de su sector audiovisual, en la dinamización cultural de los municipios de menor población y en el aumento de la oferta cultural pública o en el fomento del español como recurso económico y turístico. Por eso, nuestro primer compromiso en este tiempo ha sido, en la medida en que así lo ha permitido la situación, garantizar los servicios de nuestros centros, de los archivos, bibliotecas y museos regionales y provinciales, así proponer una programación pública y una oferta de cultura de calidad. Desde el primer momento, nuestros centros y sus trabajadores han intentado cumplir su compromiso de servicio público a los ciudadanos, adaptándose a las circunstancias, con nuevas fórmulas para acercar la cultura a la ciudadanía. Lo hemos visto en los grandes centros culturales y museos que dependen de la consejería, tanto en los regionales como en los provinciales, que han procurado mantener su programación y compromisos. Exposiciones y actividades de muy distinto tipo han formado y forman parte de esa oferta desde nuestros museos. Lo hemos visto en el día a día de nuestros archivos y bibliotecas. En este sentido, tal vez merezca resaltarles una actuación volcada en la prestación de servicios virtuales de la más variada gama durante esta crisis. Y esta circunstancia ha supuesto un gran salto adelante en la forma de ofrecer sus servicios, un cambio llamado a quedarse. Y lo hemos visto con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, utilizando nuevas fórmulas para llegar a los aficionados, con formatos muy distintos de los habituales y con una notable presencia en el territorio, procurando reiniciar lo antes posible su temporada de conciertos, aunque fuera con ciclos más cortos y con aforos necesariamente más reducidos. Sinceramente, podemos sentirnos orgullosos de los archivos, bibliotecas y museos provinciales y regionales. Constituyen, como insistía en mi docencia, un conjunto integrado por 46 centros culturales en los que se expresa el compromiso de una oferta pública de cultura de calidad a los ciudadanos de Castilla y León. Son un referente cívico para nuestra sociedad en la oferta pública de servicios culturales de calidad. Esta es la clave de nuestro planteamiento. En este tiempo, la pandemia, haciendo de la necesidad virtud, nos ha enseñado, entre comillas, a cambiar, a adaptarnos, a encarar una nueva forma de prestar los servicios de nuestros archivos, bibliotecas y museos. Este es un mérito de los cientos de trabajadores públicos que en ellos prestan sus servicios. Para ellos, mi agradecimiento más sincero y mi reconocimiento público por su compromiso en estos meses tan difíciles. Un agradecimiento que quiero hacer extensible a los responsables y trabajadores de cientos de centros culturales de titularidad municipal en nuestra comunidad autónoma y de la propia Administración General del Estado. Todos ellos han rendido un gran servicio a la cultura y a la ciudadanía en Castilla y León. De este modo, desde la experiencia acumulada y en coherencia con la prioridad en la digitalización de la cultura de Castilla y León, que expresaba también en mi comparecencia de presentación, los retos hacia el futuro se dirigen al aumento de la digitalización de los fondos patrimoniales de los museos y de los fondos documentales existentes en nuestros archivos, así como el incremento de los recursos digitales para la lectura y el audiovisual en nuestras bibliotecas y en la propia Filmoteca de Castilla y León. Así pues, y en relación a los archivos de Castilla y León, a lo largo de este tiempo se ha seguido desarrollando, según los plazos previstos, la implantación del sistema integral electrónico de gestión de archivos, es decir, del proyecto SIEGA, una herramienta corporativa con la que responderemos a la necesidad de contar con un sistema común para la gestión de los documentos históricos, pero también administrativos más recientes, cuya custodia es competencia de la Junta de Castilla y León con la vista puesta en su plena implantación en esta legislatura. Al mismo tiempo, garantizar el acceso de los ciudadanos a la cultura nos ha llevado, en este último año, a redoblar el esfuerzo en la creación de contenidos digitales en las páginas web y en las redes sociales de nuestros museos, tanto provinciales como regionales, al tiempo que las bibliotecas de Castilla y León han avanzado enormemente en la utilización de las nuevas tecnologías digitales para la atención de sus miles de usuarios. Así pues, en las bibliotecas, los centros con una mayor capacidad de atención directa a los ciudadanos, hemos establecido canales de comunicación y respuesta a consultas, dudas e incidencias a través de correo electrónico, de atención telefónica y de la interacción en redes sociales. Hemos favorecido la obtención de la tarjeta de usuario de la red de bibliotecas a través de la aplicación Tavi, que no exige ese certificado digital, obteniendo de manera casi inmediata el número de usuario y la contraseña para el acceso a los servicios en línea. Hemos impulsado el servicio de préstamo de documentos electrónicos, libros, audiolibros, revistas y periódicos a través de la plataforma de préstamo de libros electrónicos Eviblio Castilla y León y hemos consolidado y fortalecido la plataforma de visionado en línea de audiovisuales Cinecil, puesta en marcha en febrero de 2020 con películas, documentales, cortometrajes y series y programas de televisión. Junto a la digitalización de los recursos culturales que despliegan nuestros archivos bibliotecas y museos, este tiempo también ha sido el de la concreción de uno de los principales compromisos que asumí en septiembre de 2019 ante estas Cortes de Castilla y León, crear una programación cultural permanente de alto nivel que potencie la amplia red de centros culturales de gestión autonómica. Hoy por hoy creo que estamos en el camino de consolidar esa programación pública de cultura de calidad para nuestros centros. Ya durante 2020 y especialmente desde el mes de septiembre de aquel año se hizo un gran esfuerzo de programación cultural pública así tanto en nuestros centros como en la Filmoteca de Castilla y León. Pretendíamos con ello, como ya he puesto de relieve en otras ocasiones, el doble objetivo de mantener, por una parte, una oferta cultural lo más amplia posible a disposición de los ciudadanos que compensara en alguna medida la reducción de la oferta privada en un escenario de aforos limitados y, por otra, apoyar al sector cultural a través de una inversión pública activa. Y con este fin, como recordarán sus señorías, el programa ha experimentado un incremento presupuestario hasta superar un millón de euros en 2021, con una programación en la que tienen especial protagonismo las compañías, actores y ejecutantes de Castilla y León, abarcando todos los ámbitos con el objetivo de ofrecer una actividad cultural constante a la que se suma la Fundación Siglo, que en colaboración con los archivos, bibliotecas y museos ayudará a la programación de estos centros destinando un millón de euros más. Basta acudir a la programación cultural que mensualmente se presenta y difunde en los medios de comunicación para hacerlo más accesible a los ciudadanos, para contrastarlo y, en muchos casos, basta acudir al canal Cultura Castilla y León en YouTube, una herramienta muy reforzada y activa para poder disfrutarlo. A este esfuerzo se ha sumado el compromiso por la cultura de nuestras corporaciones locales, cuya generosa contribución a este proyecto de comunidad, queremos agradecer públicamente. Su contribución merece nuestro apoyo y, por ello, convocamos ya en 2020, y por primera vez, subvenciones destinadas a las entidades locales de entre 1.000 y 10.000 habitantes para la inversión en sus infraestructuras culturales. Y a este esfuerzo se han sumado los profesionales y empresas del sector, para lo cual adoptamos en su momento algunas medidas consensuadas con sus representantes para facilitar la adaptación a las circunstancias que vivíamos. Así, reprogramamos todos los espectáculos suspendidos en la red de teatros de Castilla y León desde la declaración del estado de alarma del 14 de marzo de 2020 y abonamos anticipos a cuenta por importe del 30% del caché a las compañías afectadas por estas suspensiones. Modificamos también la convocatoria de las subvenciones destinadas a financiar la producción y o gira de espectáculos en las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León, ampliando los plazos de ejecución y justificación, reforzando la dotación presupuestaria del programa para el ejercicio 2021. Y modificamos la regulación del programa de circuitos escénicos para mejorar su funcionamiento y para apoyar a los profesionales de la cultura de Castilla y León tal y como nos demandaban. Al tiempo, este planteamiento contribuye al cumplimiento de otro de nuestros objetivos fundamentales para esta legislatura, la ampliación de la oferta cultural de la comunidad. Creemos que este enfoque de la actividad en nuestros centros amplía los horizontes del panorama cultural de nuestra comunidad, lo enriquece y lo diversifica. Pero dicho esto, contamos con otros recursos, con otros mecanismos para ampliar este horizonte. Lo podemos hacer, y lo veremos más adelante, apoyando a las industrias culturales y creativas, y lo podemos hacer consolidando e incrementando las grandes citas culturales de Castilla y León. La consejería se ha volcado en este tiempo en los festivales artísticos con el objetivo de tejer una gran red de eventos culturales a lo largo y ancho de Castilla y León, extendiendo en el territorio nuestra oferta cultural, otra de las claves políticas de nuestro proyecto. En primer lugar, con los grandes festivales de organización propia o compartida con que ya contábamos, aún con las indudables dificultades y las necesarias adaptaciones técnicas a las limitaciones existentes, decidimos celebrar en 2020, con formatos adaptados, el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, fácil, en Salamanca, el Festival Circo en Ávila y la Feria de Teatro de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, en colaboración en este caso con su ayuntamiento, al tiempo que se celebraba una nueva edición de la Bienal Arpa, en la que, como señalaba antes, extendimos su ámbito territorial con la puesta en marcha del proyecto Arpa Territorio, una iniciativa que permitió hacer llegar 50 actividades ligadas a la protección de nuestro patrimonio cultural a distintas localidades de nuestra comunidad. En 2021 hemos asistido en fechas muy recientes a las nuevas ediciones de los tres primeros festivales. A ellos se ha sumado la celebración de la nueva edición de las Edades del Hombre, LUX, en tres provincias de nuestra comunidad y al hilo del Año Santo Jacobeo y de la celebración del octavo centenario de la Catedral de Burgos, con sedes en la propia capital burgalesa, así como en Carrión de los Condes y Sahagún. En 2021, como ya anunciaba al presentar los presupuestos de este año, dos nuevos festivales han completado esta oferta a lo largo de este mismo año. El Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, con sede en la ciudad de Palencia, y el Festival de Literatura de Castilla y León, al que me referiré más adelante, y que se ha celebrado con presencia en las nueve provincias de la comunidad. Al tiempo, planteamos la transformación de las iniciativas Cocinando con Trufa y Soria Gastronómica, como elementos de un Festival Internacional de Gastronomía de Castilla y León, con sede en Soria. En fechas más recientes, y al margen del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Valladolid para incorporar a su Festival Internacional de Cine la iniciativa Comunidad Seminci, hemos propiciado acuerdos con otros dos ayuntamientos, Soria y Olmedo, para incorporar a la red de festivales de Castilla y León dos citas culturales de gran relieve, como son el Otoño Musical Soriano y el Festival de Teatro Clásico. Entre tanto, y como parte de ese compromiso por la cultura en el territorio, pusimos en marcha en 2020 una iniciativa novedosa, como es el programa Escenario Patrimonio, un proyecto plenamente desplegado este año, con el que hemos llevado a espacios patrimoniales y de atractivo turístico de nuestra comunidad, una programación cultural de calidad. Y a las iniciativas que han quedado enunciadas, se suma un nuevo enfoque en el apoyo al conjunto de los festivales de Castilla y León no ligados a la Junta. Lo anunciamos en el arranque de la legislatura y ahora se ha concretado con la convocatoria y resolución pública de las ayudas a estas citas culturales, articulada, como nos comprometimos, de acuerdo con criterios objetivos de evaluación de las propuestas y concurrencia pública, de forma que estas ayudas se concedan con la mayor transparencia. Su desarrollo y resultados, dotado en 2021 con 550.000 euros y 72 festivales subvencionados, nos anima a ampliar sus recursos económicos hasta casi doblarlos en el año 2022. El conjunto de acciones expuestos sirve a otra de las grandes prioridades de la legislatura, como es el apoyo a las industrias culturales y creativas y, en particular, al sector audiovisual, a sus empresas y profesionales, a los artistas y creadores de Castilla y León. Este apoyo, al margen del marco general de medidas económicas y de mantenimiento del empleo ya señalado y de las medidas para la promoción de la actividad cultural ya desgranadas, constituye un objetivo estratégico de nuestras políticas de promoción cultural en el que, como vengo insistiendo, combinamos la defensa de la cultura como valor social por el que deben velar los poderes públicos con el fomento de los sectores culturales como instrumentos de dinamización e impulso económico. Desde esta perspectiva, y antes de entrar en las medidas adoptadas en relación a los diversos subsectores de la actividad, quiero recordar la importancia que concedemos a la interlocución permanente con los diferentes sectores de la cultura de nuestra comunidad. Su diversidad, sus singularidades, como ya se ha puesto de relieve en distintas ocasiones ante esta comisión, exige contar con información actualizada y con el parecer de quienes los representan para orientar correctamente la toma de decisiones. Por ello, juzgamos oportuno, al hilo de las medidas de choque contra los efectos de la pandemia, reforzar su tejido asociativo, convocando en 2020 una línea específica de subvenciones al asociacionismo cultural con el fin de consolidar las redes de colaboración con las entidades representativas del sector. Y por ello, hemos emprendido en el seno del Consejo de Políticas Culturales de Castilla y León un proceso de diálogo y colaboración con los representantes de los distintos sectores para definir de su mano las prioridades de la cultura en nuestra comunidad a corto y medio plazo, en un escenario de salida progresiva de la crisis y de recuperación de la actividad del sector, lo que supone un ejercicio de reflexión compartida en torno a la concreción del vigente plan de industrias culturales y creativas en términos de adaptación a las necesidades de este escenario post-COVID. Su propósito no es sino mostrar una hoja de ruta consensuada y con un amplio respaldo para actuar en los próximos años. Dicho esto, corresponde ahora detallar las acciones en los distintos subsectores. Así y, en primer término, el sector audiovisual constituye un objetivo prioritario para las políticas de la Junta. A lo largo de este tiempo hemos concretado, siguiendo el criterio de sus representantes, la separación de las iniciativas de apoyo al sector audiovisual, conformando dos líneas de ayudas diferenciadas destinadas a la preproducción, producción y distribución de audiovisuales, de cortometrajes y de los largometrajes y de los restantes formatos. Hemos alcanzado recientemente un acuerdo con RTVE Castilla y León para la puesta en marcha del proyecto Comunidad TV, abriendo la posibilidad de producir y exhibir creaciones audiovisuales de Castilla y León, además de poner en marcha en el portal de la Filmoteca un proyecto de difusión de cine de Castilla y León online, en colaboración con la Biblioteca de Castilla y León, a través de su plataforma de audiovisuales, Cinefil. Hemos dotado en nuestros presupuestos las acciones de promoción de la Castilla y León Film Commission en relación al conocimiento de nuestra comunidad como territorio de rodaje, aunque somos conscientes de que las restricciones de movilidad han condicionado la presencia de nuestros cineastas en festivales de referencia nacional e internacional y en los principales mercados de contratación del sector audiovisual. Hasta ahora han sido posibles presencias en Future Screen, en el Shooting Locations Market, que se celebrará en octubre en la Feria de Valladolid, así como en algunas acciones profesionales de la mano de la Spain Film Commission. Hemos potenciado la Film Commission de Castilla y León incorporando en el portal de la Filmoteca de Castilla y León un espacio para la recogida de información sobre los rodajes en Castilla y León y realizado el catálogo de localizaciones cinematográficas a que nos comprometimos, al que se accede desde el portal de la Filmoteca y en que se pueden encontrar recursos que facilitan la atracción de rodajes y también de fondos relacionados con los distintos rodajes que se han venido realizando en nuestra región. Hemos puesto en marcha, como ya antes adelantaba, en una colaboración reforzada con el Ayuntamiento de Valladolid, el programa Comunidad Seminci, que llevará algunas de las producciones presentadas y premiadas en este Festival Vallisoletano a otras provincias de nuestra comunidad autónoma, lo que va a permitir que un buen número de ciudadanos de nuestra comunidad pueda acceder a una programación cinematográfica de calidad y de dimensión internacional. Complementariamente, tenemos previsto configurar, a través de la Filmoteca de Castilla y León, una red de municipios para la exhibición de cine que funcionará de manera semejante a las redes de artes escénicas, de modo que nuestra colaboración con las entidades locales de la comunidad, en este caso en el ámbito del cine, permitirá abrir un nuevo enfoque de la exhibición cinematográfica en el territorio. Junto al sector audiovisual, el sector de las artes escénicas y musicales, como hemos visto, ha centrado gran parte de nuestros esfuerzos con un buen número de acciones de apoyo conscientes de las especiales dificultades por las que atravesaba. Las medidas de liquidez en el sector y en el significativo aumento de la programación de la consejería directamente o en colaboración con entidades locales, las medidas de ampliación de plazos de ejecución y justificación de las ayudas públicas al sector o los anticipos en las reprogramaciones de los espectáculos que hubieron de ser suspendidos durante el primer estado de alarma, así como el incremento de ayudas al sector hasta alcanzar un millón de euros, entre otras medidas, han contribuido a afianzar al sector en un momento muy complicado, aunque, como ya señalaba, estamos abiertos a buscar nuevas fórmulas de apoyo. Al tiempo y a iniciativa de la Consejería de Cultura y Turismo, el plan de choque para el empleo suscrito con los agentes sociales para hacer frente a la crisis incluyó una línea de ayudas propia dotada con dos millones de euros para feriantes y promotores de orquestas como un subsector especialmente afectado. En tercer lugar, y respecto al sector editorial, hemos puesto en marcha este año un nuevo programa de ayudas públicas al sector editorial en Castilla y León, con ayudas a la edición y a la promoción, que hasta ahora no percibían ningún tipo de ayuda directa. Hemos alcanzado convenios con los gremios de libreros y editores al tiempo que, siendo Castilla y León una de las comunidades que más invierte en fondo bibliográfico, su adquisición se convierte en un recurso económico esencial que contribuye al sostenimiento de las librerías de nuestra comunidad. En cuarto lugar, y en apoyo al sector de las artes plásticas, creamos una base de datos que permitiera el conocimiento y difusión de las obras de arte de los creadores castellanos y leoneses y de las galerías de la comunidad, al tiempo que dotamos con 200.000 euros la adquisición de obras de arte a galerías de Castilla y León y a artistas residentes y nacidos en la comunidad, no representados por dichas galerías, en base a la información recabada para preparar la base de datos, dotando al proceso de adquisición con una comisión de compra formada por profesionales independientes. En quinto y último lugar, el sector de la tauromaquia, que, como en el resto de sectores culturales, ha sufrido los efectos derivados de las restricciones de la pandemia, ha sido apoyado desde 2020, promoviendo, entre otras medidas, la celebración de un certamen de novilladas, en colaboración con la Fundación del Toro de Lidia, que proporciona a los novilleros más destacados de la comunidad una oportunidad para que puedan realizar el número mínimo de novilladas exigidas por la legislación taurina vigente y completar así su formación. De igual modo, y al objeto de coordinar el apoyo al sector, nos proponemos igualmente convocar en régimen de concurrencia competitiva líneas de ayuda a las escuelas de tauromaquia autorizadas por la comunidad y a la celebración de actividades culturales ligadas al toro, así como implantar fórmulas de colaboración con ayuntamientos para la celebración de novilladas complicadores. Señorías, un tercer gran objetivo asumido en mi comparecencia de presentación es la promoción del español como recurso identitario y turístico, así como el fomento del valor cultural de nuestra lengua. Como conocen sus señorías, dos grandes citas culturales confluyen en la promoción del español. En 2020, con un gran éxito en su convocatoria virtual, teníamos la oportunidad de celebrar el VI Congreso Internacional del Español, que ha superado la cifra de los 2.000 inscritos, con la participación de investigadores, profesores y estudiantes de más de 50 países diferentes. Y en 2021 arrancaba una nueva iniciativa en esta legislatura, la puesta en marcha, como ya antes indicaba, del primer Festival Internacional de Literatura de Castilla y León, que ha supuesto una magnífica oportunidad para convertir a las nueve capitales, pero también a un buen número de localidades de nuestra comunidad en espacio privilegiado de encuentro con lo mejor de nuestras letras y con nuestro idioma común. También conviene señalar que en fechas muy próximas, a comienzos de noviembre, y organizado desde el Comisionado para la Lengua Española en colaboración con las cuatro universidades públicas de la región, se celebrará de forma virtual el primer Congreso Internacional de Español para fines específicos, que contará con expertos internacionales de primer nivel y que nace con el objetivo de convertirse en una cita más de referencia vinculada a la enseñanza del español como segunda lengua. Al tiempo, este año vamos a seguir apoyando nuestro compromiso con el Centro Internacional del Español en Salamanca, de modo que esta infraestructura entrará en funcionamiento con el propósito de convertirse en un gran centro de referencia de nuestra lengua y de su enseñanza. Y seguiremos, por supuesto, con nuestras acciones de fomento del emprendimiento y la innovación en el sector de la enseñanza del español para extranjeros y procuraremos, aunque sabemos que es un escenario complicado por las limitaciones de movilidad internacional vital en este campo, reforzar el apoyo al sector mediante la recuperación de las acciones presenciales de internacionalización. A lo largo de este último año y medio, hemos multiplicado las acciones de promoción en su modalidad virtual con un éxito realmente notable. Han participado en ellas más de 3.000 profesores de español de todo el mundo, pero ahora es el momento de alternar esta estrategia con las acciones presenciales porque sabemos que este es el camino para recuperar el contacto directo con los prescriptores de nuestra tierra como territorio idóneo para el aprendizaje del idioma. Como ya he insistido en otras ocasiones, es esencial, señorías, recuperar la confianza de profesores y alumnos que deben tener plenas garantías de que las cosas en Castilla y León se hacen con seriedad y rigor. Y por ello redoblaremos nuestros esfuerzos en la realización de acciones dirigidas a agencias y prescriptores y en la campaña de información sobre las fortalezas y las virtudes de nuestro sector de la enseñanza del español. Señorías, un cuarto objetivo central de nuestra actuación lo constituye la promoción de la práctica físico-deportiva como fuente de salud y de bienestar social. Permítanme que recuerde cuáles fueron los objetivos y prioridades fijados en septiembre de 2019 porque este ha sido y es el camino emprendido, acomodado, como es lógico, al propio desarrollo de las limitaciones y restricciones de la práctica deportiva derivadas de la pandemia. Pero en lo sustancial, señorías, hemos mantenido esta hoja de ruta. Se trata de nuestros compromisos de potenciar la extensión de la práctica físico-deportiva en Castilla y León, al que se suman la promoción del deporte inclusivo para las personas con discapacidad y el programa de deporte adaptado, el apoyo al deporte de alta competición, en el que hemos mantenido la actividad de los centros y el marco de colaboración con las federaciones, la mejora de la cualificación profesional con el desarrollo del programa de formación y actualización deportiva, con una completa reorientación hacia los contenidos online, así como el compromiso en la difusión y fomento de los valores en el deporte, la lucha contra la violencia en el deporte y potenciar el juego limpio y, en último lugar, una mayor presencia de la mujer y la plena igualdad de oportunidades en el deporte siguen siendo parte fundamental de esta hoja de ruta. Sobre este proyecto han influido e influyen las restricciones impuestas a la práctica físico-deportiva. Bien conocen sus señorías que han sido tiempos de incertidumbres que han afectado al propio desarrollo de la práctica físico-deportiva y que nos han obligado en cada momento a ponderar la situación sanitaria a la hora de adoptar decisiones e incertidumbres y sombras en torno a sus efectos a corto y medio plazo sobre la viabilidad económica de las entidades y empresas del sector deportivo de Castilla y León, un sector que ha sido y es uno de los más afectados con la paralización total inicial y con la lógica limitación de su actividad posteriormente. Todos queremos ver con optimismo el futuro, pero también sabemos que el deporte es uno de los sectores de nuestra vida colectiva que más cuesta recuperar, dado que las actividades con concentración de público, así como la práctica deportiva con contacto, son de las que más tarde podrán reanudarse con absoluta normalidad. En todo momento hemos intentado preservar y mantener en lo posible el desarrollo de la práctica deportiva en Castilla y León, siempre de un modo compatible con la garantía de la salud que exigen nuestras autoridades sanitarias. Sus indicaciones, tanto en el marco general fijado por el Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Sanidad, como su concreción a la situación propia de Castilla y León por la Consejería de Sanidad, han sido y son el camino a seguir, aunque esto implica decisiones casi nunca fáciles de adoptar. En todo caso, en este tiempo adaptamos los protocolos de normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento de los centros de tecnificación, actualizamos la documentación informativa y aclaratoria sobre las medidas aplicables al sector deportivo, adaptamos el programa anual de formación y actualización deportiva de Castilla y León a un formato completamente online, acordamos medidas específicas para la apertura de las residencias deportivas, implantamos un sistema automatizado de detección de presencia y contacto post-COVID para los centros especializados de alto rendimiento y tecnificación deportiva y adaptamos el programa de deporte en edad escolar de Castilla y León. Al tiempo, y como ya anunciaba al inicio de mi intervención, convocamos en 2020 ayudas al sector con el objetivo de apoyar económicamente, entre otros colectivos, a las federaciones deportivas de Castilla y León a través de la financiación de gastos dirigidos a la modernización, innovación y digitalización de sus estructuras, así como a las entidades deportivas de Castilla y León con el fin de dotarlas de liquidez para hacer frente al impacto económico. Este mismo año hemos realizado una convocatoria de ayudas con un millón de euros adicional a los centros deportivos para paliar los efectos de las medidas sanitarias que han supuesto su paralización o reducción de la actividad en diferentes momentos, dirigida en este caso a las pequeñas y medianas empresas, así como los autónomos titulares de instalaciones deportivas o escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte que se hayan visto afectados por las medidas adoptadas para la gestión de la crisis. Hoy por hoy, y una vez resueltas todas las solicitudes presentadas, han sido concedidas 193 ayudas por valor de 467.000 euros, por lo que convocaremos de nuevo esta ayuda ampliando posibles beneficiarios con la inclusión, por ejemplo, de los autónomos sin trabajadores a cargo. En cualquier caso, el desarrollo de estas medidas ha sido compatible con el despliegue de las acciones previstas en esos cinco grandes objetivos de la política deportiva que antes enunciada. De este modo y en primer lugar, extender y aumentar la práctica físico-deportiva y sus beneficios a toda la población, poniendo una especial atención en la edad escolar y juvenil y en las personas mayores y, en particular, en el medio rural, ha sido un elemento central de nuestro trabajo. Así, en relación al deporte en edad escolar, nuestro objetivo es adaptarlo para favorecer la práctica físico-deportiva en entornos rurales, contando para ello con nuevas distribuciones territoriales que faciliten la práctica en pequeños municipios, evitando, en la medida de lo posible, largos desplazamientos y las consecuentes molestias a deportistas y familiares. Para ello, hemos introducido este año una convocatoria en concurrencia competitiva dirigida a las diputaciones provinciales y ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes para la financiación de proyectos deportivos, al tiempo que pondremos en marcha en 2022 el programa Infancia y Juventud Activa. Además, contar con una red más amplia de actividad deportiva en el territorio y el propio desarrollo del programa Deporte Natural, Deporte Cultural, facilitará el acceso a la práctica físico-deportiva de personas mayores, respecto de las cuales estamos desarrollando diversas actividades dentro de la Semana Europea del Deporte y lanzar así dos nuevas iniciativas a partir de 2022, el proyecto piloto Receta Deportiva y los Juegos de la Experiencia. De igual modo, y respecto de la promoción de la actividad físico-deportiva en personas con discapacidad, impulsamos la inclusión en competiciones federadas de cada modalidad deportiva, instando a que puedan celebrarse torneos o campeonatos a nivel autonómico e interautonómico, al tiempo que mantenemos nuestro apoyo a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León con el programa Deporte y Discapacidad, insistiendo en obtener un aumento de la práctica de actividades físicas y deportivas por parte de personas con discapacidad en el medio rural, donde se detectan las mayores dificultades. También pretendemos fomentar el deporte universitario y aumentar la práctica físico-deportiva en la comunidad universitaria. Consideramos necesario seguir colaborando con las universidades públicas y privadas de Castilla y León en la difusión de aquellos programas dirigidos a la extensión de la práctica deportiva en su ámbito. Por ello, actuaremos con las universidades en las actividades de fomento y promoción del deporte y para facilitar la conciliación de la vida académica y deportiva de los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento de la comunidad durante su etapa universitaria. En otro orden de cosas, estamos trabajando en la implantación de una de nuestras principales iniciativas de impulso al turismo activo y deportivo, el programa de actividades físico-deportivas Castilla y León, Deporte Natural, Deporte Cultural, en colaboración con entidades locales con población inferior a 20.000 habitantes, cuyo propósito no es otro que llevar diferentes actividades físico-deportivas a diversos puntos de la geografía de nuestra comunidad, bien fomentando el binomio deporte y turismo, bien potenciando los bienes de interés cultural de Castilla y León, con lo que facilitaremos esta práctica de los grupos de población que mayores dificultades han tenido para beneficiarse de la misma. Por último, continuaremos con la promoción de la actividad deportiva como motor de desarrollo económico y generador de empleo asociado al flujo de participantes, acompañantes, espectadores y organizadores a través de la celebración de importantes eventos deportivos organizados por entidades deportivas. Un segundo objetivo de nuestra acción en materia deportiva se dirige al apoyo al deporte de alto nivel y rendimiento. El apoyo al deportista de la comunidad seguirá contando con las medidas ya iniciadas, aunque reforzadas en su cuantía económica a través del programa de atención al deportista de alto nivel del Estado y alto nivel de Castilla y León para la realización de acciones conjuntas con el Consejo Superior de Deportes que faciliten la formación e inserción laboral de estos deportistas con objeto de detectar las distintas necesidades que puedan tener los deportistas y dar respuesta a las mismas. También aportando los equipamientos e instalaciones públicas con que contamos, desde luego, con las plazas de nuestras residencias deportivas puestas a disposición de los mejores deportistas de la comunidad con el objetivo de proporcionarles las mejores condiciones para la compatibilización del entrenamiento y los estudios de los mejores deportistas. También con la mejora del uso y acceso a las instalaciones deportivas propias y las de interés autonómico que incluirá la ejecución de un nuevo edificio polideportivo en Palencia dirigido al entrenamiento de deportistas y centro especializado en los deportes de combate que confiamos esté concluido en 2023. Mantendremos las ayudas públicas a los deportistas y entidades deportivas para el deporte de competición, con las becas, premios y certificaciones a deportistas de élite de Castilla y León y con la convocatoria de los premios Podium y a la excelencia deportiva de Castilla y León, pero también con nuestro soporte económico a la actividad pública que ejercen las federaciones deportivas de Castilla y León, sus competiciones, sus programas de iniciación y tecnificación deportiva y el deporte de alto rendimiento autonómico. Como ya he tenido ocasión de señalar en esta comisión, somos conscientes de que la actividad de las federaciones deportivas autonómicas no ha regresado aún a sus niveles habituales y que esta reducción de su actividad lleva aparejada una importante minoración de sus ingresos. Por ello, mantenemos la cantidad que la Junta de Castilla y León reserva para ellas, incrementando el porcentaje de financiación de las actividades que la actual situación permita desarrollar y de los gastos generales que permanecen inalterados con independencia de su actividad real. El propósito no es otro que ofrecer a las federaciones deportivas, a través de cauces ordinarios como las convocatorias de subvenciones, un nivel de financiación constante, aunque su actividad se vea mermada. Por otra parte, mantenemos nuestro apoyo a los clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas de la comunidad que cuenten con equipos disputando ligas o competiciones oficiales de ámbito nacional e internacional en categoría absoluta o que participen en campeonatos de España, con el que se premian los resultados deportivos y la militancia en las máximas divisiones de los diferentes deportes, pero apoyando más a aquellos clubes que en su primer equipo tengan el mayor número posible de deportistas formados en sus canteras. Además, es nuestra intención convocar este año ayudas específicas a los clubes y sociedades anónimas deportivas que participen en competiciones internacionales en la temporada 2021. En todo caso, asumimos una política coordinada de tecnificación deportiva de cara a la alta competición, una de cuyas actuaciones es la ayuda al funcionamiento, equipamiento e infraestructuras de los centros de tecnificación deportiva y centros especializados, como el caso del Centro de Tecnificación Deportiva de Soria y al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vólibol de Palencia, pero también mediante convenios específicos con distintas federaciones. Un tercer elemento de la política deportiva viene de la mano de la mejora de la cualificación profesional y el desarrollo de las profesiones de la actividad físico-deportiva. Contamos para este fin con el programa de formación y actualización, uno de los más arraigados de los que desarrollan actualmente en España. Se trata de una acción de formación continua en el que colaboran más de 25 entidades y que está dirigido a estudiantes, deportistas, técnicos, entrenadores, gestores de entidades deportivas y administradores del deporte, así como emprendedores en el ámbito de la gestión deportiva, tanto profesionales como aficionados. Pero nos parece necesario consolidar este desarrollo profesional con nuevas iniciativas. En ese sentido y en primer lugar, y en colaboración con las federaciones deportivas autonómicas, pretendemos apoyar los planes formativos a desarrollar en el marco de la regulación de las enseñanzas deportivas del régimen especial. En segundo lugar, nos proponemos apoyar a la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León para la creación de un centro de formación deportiva oficial en nuestra comunidad, para lo cual, además, vamos a apoyar a la asociación para que pueda disponer de una plataforma tecnológica compartida del deporte federado de la comunidad. Y, por último y en tercer lugar, apoyaremos al Colegio de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Castilla y León en su proyecto de Implantación del Sello de Calidad en el Sistema Deportivo de nuestra comunidad. Al margen de todo ello, seguimos trabajando en otras medidas adicionales de formación, bien en el seno de las federaciones o fuera de ellas, que se llevarán a cabo por profesionales en deporte y perspectiva de género o en la sensibilización a colectivos LGTBI. En todo caso, incentivaremos a las federaciones y clubes deportivos a que pongan en marcha acciones formativas en temáticas de relevancia social, como el abuso sexual infantil o la violencia en el ámbito deportivo. En cuarto lugar, y por lo que respecta a nuestro compromiso de impulsar la participación y presencia de la mujer en el deporte, hemos creado otro de los anuncios asumidos. En mi comparecencia de presentación, los premios Nobel del Deporte de Castilla y León entregados ayer, con los que se quiere reconocer las trayectorias, actividades y méritos deportivos más destacados de mujeres que han sido o son deportistas, entrenadoras y directivas en la comunidad autónoma, así como a las entidades que año tras año potencian el deporte femenino con proyectos, iniciativas o acciones que contribuyen a comunicar y difundir el deporte femenino de Castilla y León. Además, trabajamos en otras iniciativas más concretas, como la campaña de divulgación Deporte y Mujer Castilla y León, el apoyo a la celebración del Congreso Igualdad en el Deporte y a la Fundación Eusebio Sacristán en su proyecto Ruptura de la brecha de género a través del deporte y las acciones de formación en gestión deportiva para mujeres. Señorías, saben que compartimos plenamente sus puntos de vista expresados en las propuestas de resolución adoptadas por el Pleno de esta Cámara sobre esta cuestión y que, como tenía ocasión de expresar en mi comparecencia en los presupuestos de 2021, creemos que queda camino por recorrer. En ese camino, en el de la igualdad, en el de la no discriminación, vamos todos de la mano. Para concluir el apartado referido a las políticas deportivas, es preciso hacer referencia al último de los objetivos planteados, la formación en valores y materias de interés social para los diferentes agentes del sistema deportivo y la promoción de los valores del deporte en los más jóvenes. Se incluyen en este apartado acciones de formación entre los escolares de la comunidad sobre los beneficios del deporte en la salud, los hábitos de vida saludable y los riesgos de las sustancias utilizadas en el dopaje. Acciones que pretenden prevenir y erradicar cualquier manifestación violenta en el ámbito de la actividad deportiva, muy especialmente cuando adquiere connotaciones intolerantes de signo racista, xenófobo o machista, o para transmitir los valores del movimiento olímpico, estimulando y orientando a los más jóvenes a la práctica de estos deportes, así como orientarles a la cultura del esfuerzo y promover en ellos los valores de igualdad, respeto, superación, esfuerzo y constancia. En este sentido, y junto a iniciativas ya existentes como el programa Deporte y Valores Castilla y León o el apoyo a la campaña Todos Olímpicos del COE, hemos puesto en marcha otras iniciativas como la elaboración del protocolo contra violencias y abusos en el deporte, la campaña de promoción del deporte LGTBI o el apoyo a la Fundación Triángulo y Aforo Internacional del Deporte de Castilla y León o la celebración de la Jornada de Promoción de la Salud y Prevención del Dopaje, de la mano en este caso de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte. Señorías, corresponde ahora examinar el último gran ámbito funcional de la acción de la Consejería de Cultura y Turismo, la promoción turística de Castilla y León, como palanca para la dinamización económica y social de nuestro medio rural. Cualquiera que sea el análisis de las acciones emprendidas a lo largo de esta primera parte de la legislatura y de la propuesta de medidas para los próximos años, su examen no puede desconocer la situación derivada de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia que en el caso del sector turístico –y estoy seguro que en ello convenimos todos– han tenido y tienen particular relevancia. Sus efectos en términos económicos sobre las empresas y los trabajadores del sector, en cifras de ocupación, de número de turistas y de volumen de la actividad turística y de restauración, pero también en cifras de empleo turístico y de afiliación a la seguridad social, son indudables, por más que como consecuencia de la propia evolución de la pandemia y del alivio progresivo de esas restricciones, sus resultados empiezan a mostrar síntomas firmes de recuperación en los últimos meses. Se hace preciso, señorías, cuantificar la situación del sector turístico de Castilla y León. Es indudable que el sector muestra signos de recuperación progresiva de su actividad. Cerramos el pasado mes de agosto con un crecimiento del casi 96% en número de viajeros y del casi 60% en pernoctaciones respecto del mismo mes del año pasado, acelerando una tendencia que marca este 2021 dado que en el acumulado de enero-agosto hemos crecido casi un 21% en viajeros y un 15,5% en pernoctaciones respecto a 2020. Los datos en turismo rural muestran una evolución parecida con crecimientos interanuales enero-junio del 11,77% en viajeros y del 11% en pernoctaciones. Y todo ello redunda en la recuperación del empleo. El último dato disponible, correspondiente al pasado mes de julio, muestra cómo los afiliados a la seguridad social en el sector turístico crecen un 2,34% hasta alcanzar los 72.341 trabajadores en Castilla y León. Sin embargo, señorías, nos queda aún un buen tramo que recorrer en la recuperación de nuestro sector turístico a las cifras anteriores a la pandemia. Esa comparación del periodo de enero-agosto, si la realizamos entre 2019 y este año 2021, arroja un descenso claro de la actividad del sector. En grandes cifras, un 54% en viajeros, pasando de casi 6 millones en 2019 a 2,7 en 2021, muy parecido en pernoctaciones, pasando de más de 10 millones a casi 5 millones. En términos de afiliación, la pérdida de cifra en 9.245 trabajadores menos en el sector es bastante elocuente de lo que ha pasado. Por ello, y sin perjuicio de los objetivos que nos marcamos al comienzo de la legislatura, nuestra prioridad ha sido salvar el mayor número posible de nuestras empresas, conscientes de que el sector turístico ha enfrentado una crisis sin precedentes en la historia reciente de nuestro país y, por supuesto, del turismo de nuestra comunidad, actuando siempre de la mano de sus representantes. Y hoy, esa prioridad se centra en acometer nuevas medidas de impulso de la actividad turística, igualmente de la mano de los representantes del sector. Hemos contado con ellos para, en primer término, articular en su momento las medidas de apoyo económico urgente al sector, concretadas en las distintas convocatorias de ayudas a las que me refería al inicio de la intervención, para, en segundo lugar, diseñar ahora las medidas de recuperación de la actividad turística a corto y medio plazo que se contienen en el plan de actuación para la reactivación del sector turístico de Castilla y León 2021-2023, presentado en el Pleno del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León del pasado 8 de abril. A uno y otro aspecto, a la respuesta urgente y a la estrategia a medio plazo, me referiré a continuación. Así pues, en relación a las medidas de apoyo económico urgente y, como ya apuntaba al inicio, al examinar el marco general de apoyos económicos frente a la pandemia, la respuesta ante la crisis del sector dio lugar a una primera convocatoria de liquidez en 2020, a la que se han sumado y se están ejecutando en estos momentos otras medidas de apoyo y reactivación, ya incluidas en parte en los presupuestos de 2021, pero que han contado, además, como adelantaba en la comparecencia de presentación de esos presupuestos, con recursos extrapresupuestarios adicionales habilitados por la Junta de Castilla y León para reforzar esa respuesta. Conviene, pues, detallar esas medidas en marcha. En primer término, solamente recordar cómo la convocatoria inicial de liquidez de 2020 permitió la concesión a 1.233 empresas y por un valor de 2,2 millones de euros de subvenciones directas dirigidas a los titulares de establecimientos de alojamiento hotelero, alojamientos de turismo rural, campings, albergues en régimen turístico, restaurantes y salones de banquetes, así como a titulares de actividades de turismo activo, agencias de viajes o guías de turismo en Castilla y León. En segundo lugar, articulamos una convocatoria extraordinaria en 2021 dotada con 20 millones de euros con la misma finalidad de apoyar la liquidez de las empresas turísticas, esto es, contribuir a paliar la pérdida económica sufrida por el sector y en la que la cuantía individualizada de la subvención a concretar, entre 2.000 y 4.000 euros, sea establecida en función del número de personas trabajadoras con que cuenta el establecimiento, aunque incluye también a trabajadores autónomos en los que concurran la doble circunstancia de no tener contratados trabajadores por cuenta ajena ni local físico de atención directa al público, con una cuantía, en este caso, de 1.000 euros. Con los últimos datos cerrados, 8.572 solicitudes del sector serán inicialmente atendidas, 8.427 han sido ya pagadas y se liquidará la dotación de 20 millones de euros, que, sin embargo, se incrementará para atender otras 2.000 solicitudes más, esto es, la totalidad de las solicitudes formuladas, como fue nuestro compromiso ante los representantes del sector. En tercer lugar, convocamos el pasado 29 de julio una nueva línea de ayudas destinada a paliar la pérdida económica de las agencias de viaje de Castilla y León, al entender que este es, sin duda, uno de los subsectores más afectados por esta crisis, pues a la pérdida de volumen de negocio se ha unido la no recuperación de fondos adelantados a medios de transporte o alojamientos. Por esta razón, se convocó una línea específica de ayudas económicas directas, con la asignación de una cuantía fija de 4.000 euros a todas aquellas agencias que estén inscritas en el registro de turismo de Castilla y León. Se han formulado las solicitudes de 352 agencias de viajes que, una vez comprobada su inscripción en este registro, serán atendidas con un coste de 1,4 millones de euros. En cuarto lugar, convocamos el 25 de marzo y se está resolviendo y pagando las subvenciones destinadas a financiar la creación y adecuación de espacios seguros en los establecimientos turísticos de Castilla y León, dotadas con 5 millones de euros y dirigidas a los titulares de establecimientos de restauración, de establecimientos de alojamiento hotelero, posadas y hoteles rurales, así como establecimientos de camping y de albergue en régimen turístico. Presentadas 1.178 solicitudes a esta convocatoria por un importe total de 9,2 millones de euros, lo que supone casi el doble de la dotación inicial, nos hemos comprometido a atenderlas en su integridad. Con los últimos datos, hemos pagado ya 296 ayudas por valor de 3,1 millones de euros. En quinto y último lugar, mañana, el Boletín Oficial de Castilla y León publicará la nueva línea de subvenciones al gasto turístico en Castilla y León, el denominado bono turístico de Castilla y León, dotada con 2 millones de euros, con la vista puesta en la reactivación de la demanda turística en la campaña de otoño. Se trata, como bien saben, de una tarjeta prepago que podrán solicitar todos los ciudadanos a partir del jueves 30 de septiembre. Dos modalidades, tarjeta disfruta, que financia el 50% de los gastos y disfruta plus agencias para el 60% de los gastos que los turistas realicen en alojamientos, bares y diversas actividades turísticas en Castilla y León, para lo cual, como saben, es obligatorio realizar una estancia mínima de una noche. En todo caso, y junto a las medidas urgentes que hemos examinado, debemos articular las acciones para el futuro más inmediato, es decir, las medidas de recuperación de la actividad turística a corto y medio plazo, incluidas, como ya apuntaba, en el plan de actuación para la reactivación del sector turístico de Castilla y León 2021-2023, con el que se adapta y actualiza a la coyuntura actual el plan estratégico de turismo 2019-2023, integrando en él un programa de medidas a partir de los datos de diagnóstico del sector en nuestra comunidad y de los diferentes estudios de posicionamiento de España como destino turístico para este 2021, elaborados a nivel nacional. Se trata así de una estrategia de promoción del destino, de creación de nuevos productos, de apoyo a nuestro crecimiento, diversificando la oferta de competitividad empresarial y de atracción de nuevos clientes, entre otros aspectos. Se trata, pues, de repensar el futuro del turismo de Castilla y León, reordenando las líneas de trabajo que actualmente desarrollamos y de hacerlo de acuerdo a cuatro objetivos fundamentales. Proporcionar a las empresas del sector ayudas directas que contribuyan a paliar los efectos de la crisis, poner a disposición del destino medidas de recuperación de la actividad turística en el territorio, reorientar y adecuar la estrategia turística de la comunidad al nuevo contexto y establecer las bases para avanzar hacia un modelo de gestión sostenible a largo plazo, contribuyendo a la desestacionalización del destino y a la mejora de la excelencia y competitividad del sector. Para alcanzar estos objetivos, el plan incluye un primer eje de apoyo y mejora de la competitividad del sector, en el que se integran las distintas líneas de ayuda a las empresas turísticas puestas en marcha para hacer frente a la crisis, así como la ejecución del plan de formación turística que desarrollamos desde la consejería y el apoyo a las principales instituciones y agentes que dinamizan la actividad turística y con los que colaboramos, como son nuestras diputaciones provinciales, la federación de centros de iniciativas turísticas, las rutas del vino de Castilla y León o las juntas de Semana Santa, sin descartar el estudio de posibles modificaciones en la regulación del sector. Al tiempo y por primera vez, contamos con un canal turístico directo bidireccional, a través de una aplicación para móviles al servicio de los profesionales del sector, aunque también de las restantes administraciones públicas y donde estará disponible la información de interés sobre subvenciones, fondos europeos, normativa, promoción y apoyo a la comercialización, acciones de formación o señalización. Un segundo eje de actuación, dirigido al estímulo de la demanda y atractivo del destino, integra las medidas directas de reactivación de la demanda mediante los bonos turísticos y el desarrollo de grandes citas culturales o acontecimientos con una gran capacidad de captación de turistas a corto plazo, como el año jacobeo y las edades del hombre, pero también el impulso de nuestras marcas turísticas más consolidadas, como Posadas Reales, las Rutas del Vino, la Ruta de Carlos V, a las que se suman Máis, Castilla y León, en colaboración con los Convention Bureau de Castilla y León, y la nueva marca Tres Regiones, Dos Países, Un Destino, que estamos desarrollando con las regiones portuguesas de Porto, Enorte y Centro de Portugal, así como la creación de nuevos productos turísticos en los que estamos trabajando, como es el caso de Urobelo como destino de excelencia turística y el proyecto NAPOCTEC con la puesta en valor del patrimonio cultural de la época napoleónica. Un tercer elemento imprescindible y que integra un tercer eje es la promoción, comunicación y apoyo a la comercialización, en el que aparece toda la actividad de promoción del destino Castilla y León que desarrolla la consejería desde las distintas campañas promocionales, como por ejemplo la de este año, Castilla y León y tú cuando vienes, a la presencia en ferias o a las presentaciones o turoperadores adecuadas a la propia situación y a las limitaciones de movilidad internacional, así como nuevas iniciativas como la creación del sello Turismo de Confianza, la renovación del portal de turismo o el despliegue de las oficinas de turismo inteligente. A ello debemos sumar que hemos aplicado por primera vez en España el neuromarketing en el ámbito del sector turístico con el objetivo de analizar el impacto emocional de las diferentes vivencias que un visitante puede disfrutar en Castilla y León. Y por último, y mirando al futuro, un cuarto eje dirigido a la gestión y gobernanza sostenible del destino, que cobra una especial relevancia en estos momentos. Si la sostenibilidad turística, a través de los planes de sostenibilidad turística que venimos desarrollando en colaboración con la Administración estatal y nuestras entidades locales, como es el caso de los establecidos con las diputaciones provinciales de León y Salamanca, a los que se suma el nuevo plan con esta última capital, han sido y son importantes en la renovación de nuestra oferta turística, su enfoque viene a alcanzar una dimensión distinta con la contribución de los nuevos fondos europeos. Desde la gestión por las comunidades autónomas de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea, destinados a este objetivo, y la aprobación de los planes territoriales de sostenibilidad turística en destino, ese marco de colaboración a tres bandas, Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, dará un salto cuantitativo y cualitativo en la modernización del sector turístico de Castilla y León, al permitir invertir en sostenibilidad con unos recursos asignados de 158 millones de euros que se van a concretar en tres planes extraordinarios de sostenibilidad turística en destino, bajo los ejes marcados de la transición verde, eficiencia energética, transición digital y competitividad, con un periodo de ejecución de tres años cada uno hasta el 31 de agosto de 2026. Un primer plan de crecimiento inteligente del turismo rural dotado con 41,2 millones de euros, un segundo plan dedicado al turismo urbano con 44,8 millones de euros y un tercero, a definir, con 29,8 millones. En este nuevo escenario de cambio se integra igualmente nuestro objetivo de incrementar de modo significativo el número de destinos turísticos inteligentes de nuestra comunidad, para lo cual vamos a apoyar económicamente a los ayuntamientos de nuestras capitales de provincia y de las localidades de más de 20.000 habitantes para el desarrollo de los estudios previos dirigidos a obtener esta calificación, estudios en los que con el diagnóstico de cada situación y de las acciones a ejecutar se identifican los pasos a dar para obtener ese reconocimiento tras superar la correspondiente auditoría de cumplimiento de esas acciones. Y, por último, avanzaremos en la aprobación del nuevo plan de accesibilidad turística de Castilla y León, con el que profundizar en una oferta turística atractiva para una parte importante de la población que queremos que perciba Castilla y León como un lugar y un turismo donde se cuida y valora los servicios y productos turísticos accesibles. En suma, señorías, en el Ecuador de la legislatura y desde los objetivos que nos marcamos en septiembre de 2019, al trabajo realizado se sumarán nuevos retos para los próximos años. En primer lugar, aprobaremos y remitiremos a esta Cámara, antes de que concluya el periodo de sesiones, el proyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León y verá en la luz su plan estratégico 2022-2026 que aportarán un nuevo régimen jurídico y el marco para la ejecución de las actuaciones. Invertiremos más de 100 millones de euros en la ejecución de más de 1.500 intervenciones en la preservación del patrimonio cultural de Castilla y León, al que se sumarán 14 millones más derivados de la ejecución del Plan Nacional Turístico Jacobeo 21-22 y de las previsiones del mecanismo de recuperación y residencia. Extenderemos el proyecto piloto de conservación preventiva del patrimonio en el municipio de Ponferrada con nuevos proyectos en esta legislatura para la inspección de los bienes de interés cultural, la vigilancia remota de yacimientos y para iglesias situadas en localidades despobladas de la provincia de Soria. Culminaremos la implantación del sistema integral electrónico de gestión de archivos ciega, lo que hará posible contar con un sistema común de gestión de los documentos históricos y de la documentación administrativa que genera diariamente la Junta de Castilla y León, facilitando así su acceso a los investigadores y ciudadanos. Consolidaremos la propuesta de festivales y grandes citas culturales puestas en marcha hasta aquí, así como profundizaremos en la distribución objetiva y transparente del apoyo económico a los que promuevan terceros en nuestra comunidad. Impulsaremos el acuerdo con los representantes del sector y en el seno del Consejo de Políticas Culturales de Castilla y León sobre las medidas a adoptar en los próximos años para apoyar las industrias culturales y creativas de nuestra comunidad. Completaremos el proceso ya emprendido de reordenación y clarificación del apoyo público a la tauromaquia con ayudas concedidas en régimen de concurrencia competitiva. Completaremos, desde el acuerdo con el sector y con las fuerzas políticas aquí representadas y en el clima de consenso que ha presidido el trabajo hecho hasta aquí, el desarrollo reglamentario de la Ley de la Práctica Físico-Deportiva de Castilla y León. Desarrollaremos las iniciativas previstas para la extensión de la práctica físico-deportiva, especialmente en el medio rural, con la resolución de la convocatoria de ayudas a diputaciones provinciales y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para la financiación de proyectos deportivos, la puesta en marcha del programa Infancia y Juventud Activa, del proyecto piloto Receta Deportiva y de los Juegos de la Experiencia, así como una implantación del programa Castilla y León Deporte Cultural. Y, finalmente, desarrollaremos los nuevos planes de sostenibilidad turística reforzados con la financiación comunitaria con el objetivo de modernizar el sector turístico de Castilla y León. Señorías, no quisiera concluir esta intervención sin compartir con ustedes una reflexión personal, que también lo es del equipo que me acompaña, sobre el tiempo vivido. Es una reflexión más allá de la política sobre el servicio que nos fue encomendado y los difíciles tiempos en los que nos ha tocado servir y honrar ese compromiso. En marzo de 2020, apenas seis meses después de comparecer durante esta comisión, el conjunto de la ciudadanía se vio sometida a un periodo de excepción, cuyas durísimas consecuencias llegan hasta hoy. En aquellas horas amargas, tras la declaración del estado de alarma, cuando la COVID-19 ocasionaba miles de muertes y, para combatirlo, nos veíamos obligados a transformar nuestra vida en sociedad, supimos que el desempeño de nuestra responsabilidad al frente de la Consejería de Cultura y Turismo nos obligaba a dar una respuesta prioritaria y sin dilaciones a los profesionales y empresas de la cultura, del turismo y del deporte, sectores que sufrían y siguen soportando el formidable impacto de la crisis sanitaria. ¿Cuántos proyectos profesionales y empresariales, cuántas ilusiones y proyectos de vida se veían truncados en unas pocas semanas en un escenario que asomaba al abismo a tantos ciudadanos que cada día, en cualquier rincón de Castilla y León, se esfuerzan con inagotables dosis de tesón y talento por emprender proyectos culturales, por dinamizar y acrecentar el sector turístico de la comunidad o por sostener la actividad deportiva? Ellos, que son los que hacen Castilla y León mejor y más fuerte, veían impedida la continuidad de sus actividades. El equipo directivo que me honro en dirigir puso todo su tiempo, esfuerzo y todas las capacidades y recursos de la Consejería de Cultura y Turismo en combatir al virus en el ámbito de nuestra responsabilidad. Por supuesto, para detener al COVID-19, muchas actividades culturales, deportivas y turísticas se han visto interrumpidas o seriamente restringidas durante meses. Y ha sido también necesario mantener medidas de contención en estos ámbitos. Pero, señorías, desde el primer día estuvimos seguros de que nuestra responsabilidad debía ir mucho más allá. Hemos mantenido una interlocución permanente con todos los sectores. Hemos escuchado sus problemas, sus sugerencias y también sus críticas, que han sido muchas, a la actuación de los poderes públicos a lo largo de la crisis. Supimos y sabemos de sus desvelos y los hacemos propios, porque así entendemos el ejercicio de nuestra responsabilidad como servidores públicos, con empatía hacia el administrado. Y, señorías, además de escuchar las terribles circunstancias que estaban viviendo muchas familias de Castilla y León, decidimos actuar y lo hicimos desde el comienzo de la crisis sanitaria, movilizando recursos sin precedentes, habilitando líneas de ayudas extraordinarias y buscando instrumentos de leal colaboración con otras Administraciones. Fuimos sensibles a las crueles circunstancias que soportaban los profesionales del deporte, de la cultura y del turismo. Y, a la vez, procuramos ser eficaces y eficientes en nuestras respuestas, ser útiles. Nosotros, señorías, en ningún momento consideramos una alternativa la inacción o la cómoda pasividad. Todo lo contrario. Desde el primer momento creímos firmemente que era necesario movilizar recursos específicos para las necesidades de nuestros sectores y así lo hicimos. La respuesta a las acuciantes necesidades en nuestro ámbito de responsabilidad obligó también a una rápida y formidable transformación de las formas y herramientas de trabajo de la propia consejería, cuyas consecuencias, en términos de eficacia en la gestión, se percibirán durante los próximos años. En unas pocas semanas fuimos capaces de digitalizar prácticamente todos los flujos de trabajo, lo que ha permitido no solo mantener la actividad de la consejería durante la pandemia, sino también ganar en competencia a la hora de implementar nuevos programas. Y ello ha sido posible gracias al magnífico trabajo de todos los servicios de la consejería y, muy especialmente, y quiero aquí reconocer esa capacidad de trabajo al secretario general, a Gregorio, de la Secretaría General, porque en su encomiable capacidad de reacción en las circunstancias más tortuosas hizo posible que hubiese herramientas que garantizasen la misma continuidad de la Administración. Puso tendido eléctrico allí donde necesitábamos luz. Pero, además, señorías, al poner en marcha esta amplia batería de medidas no solo pretendimos ofrecer seguridad a los profesionales y empresas del deporte, la cultura y el turismo, no solo quisimos asegurar la continuidad de sus proyectos de vida, sino que también procuramos, haciendo más que nunca de la necesidad virtud, incentivar la puesta en marcha de nuevos proyectos, la innovación de las empresas y su adaptación a una realidad que ya antes de la pandemia estaba en transformación y que, en pleno siglo XXI, obliga a modernizar los proyectos empresariales y también nuestras agendas políticas. Sin duda, la defensa de los profesionales y las empresas estuvo y sigue estando entre nuestras principales preocupaciones, pero nuestros desvelos han ido mucho más allá porque, entre las dramáticas consecuencias de la crisis sanitaria, está también el modo en que está afectado a la vida en sociedad de todos los ciudadanos y ha limitado su derecho a acceder y participar en la cultura, el deporte o a disfrutar de nuestro territorio y permitir que otros lo hagan en su tiempo de ocio. Quizás nunca antes, como durante el último año y medio, la ciudadanía en su conjunto había comprobado, hemos comprobado con tanta cruda certeza el carácter esencial de la actividad cultural, del turismo y de la práctica deportiva, porque una vida con nuestros cines y teatros cerrados, con nuestras competiciones deportivas suspendidas y con nuestros establecimientos turísticos vacíos no es nuestra forma de vida. En suma, señorías, en este tiempo para la reflexión sobre lo hecho y lo pendiente, mi intervención ha intentado mostrar de la forma más sintética posible, siento y pido disculpas si me he extendido demasiado, pero con el detalle que ustedes merecen, el catálogo de las acciones emprendidas y de las tareas pendientes. En este camino por recorrer, sus críticas y, por supuesto, sus sugerencias y aportaciones contribuirán a mejorar nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.